Hola a todos chavales, yo soy Teic Y bueno, la verdad que el vídeo anterior fue un poco locura La verdad que se me piró un poco Gasté, bueno, 1800 gemas así de repente en un vídeo Eh, eh, eh A ver, mi objetivo era maxear a Fang, ¿vale? Ese era, vamos, tenía que llegar a la meta como sea Y yo, pues bueno, gasté todo Eh, la verdad, es que no sé, no sé qué pasó en ese vídeo Pero bueno, lo hecho, hecho está Lo importante es que tengo al bicho maxeado Así que esperemos que esté contento Y bueno, lo que voy a hacer en este vídeo va a ser jugar con él Con la habilidad estelar y con el gadget Que por algo nos gastamos tantas gemas Pues bueno, quieras que no Vamos a poder ver qué tal está este brother al máximo Está, yo creo que está bastante roto, la verdad Además está muy chulo Que bueno, como este pase de batalla está tan chulo A mí, bueno, a mí la verdad que me gusta bastante De los últimos que han sacado, este es uno de los mejores para mí Y bueno, he decidido hacer un sorteo de 9 pases de batalla A los ganadores le daré una tarjeta Para que, bueno, puedan canjearla por 170 gemas Y comprarse el pase, una skin, lo que queráis Y bueno, os comento rápidamente que 3 pases de batalla Se van a sortear por mi Instagram Que lo vais a tener abajo en la descripción en la primera línea Y bueno, lo que tenéis que hacer es ir a la publicación Que he subido hoy, yo dando una patada Como si fuera Fang, sí, es gracioso Bueno, lo que tenéis que hacer es seguirme por Instagram Darle like a esa foto Y en los comentarios de esa publicación Mencionar a un amigo Cuantos más comentarios pongáis mencionando amigos Más posibilidad de ganar vais a tener Que bueno, como digo, tenéis los enlaces en la descripción Otros 3 pases de batalla se van a sortear por aquí, por YouTube Y lo que tenéis que hacer es dejar un like en este vídeo Suscribiros al canal con la campanita Y en los comentarios escribir cualquier cosa Yo que sé, algo del vídeo, croqueta, lo que queráis Pero en ese comentario tenéis que poner una red social vuestra Ya sea Instagram, Twitter, cualquier cosa Para que cuando seleccione los comentarios ganadores Pueda contactar con vosotros Que bueno, lo de los comentarios es solamente en este vídeo, ¿vale? No hace falta que lo hagáis en el resto de vídeos que vaya subiendo Solamente en este Y los últimos 3 pases de batalla se consiguen Siguiendome en Twitter y dando retweet A un tweet que tenéis abajo en la descripción también Junto con todos los pasos Bastante sencillo, participad por la red social que queráis Cuantas más, más posibilidad vais a tener de ganar Y bueno, por último decir que el sorteo acaba el 22 Sábado de esta semana, de enero Pero bueno, tengo por aquí a Fang Lo he subido un poquito de copas para que no me toque con bots Que ahora en principio no me va a tocar con nadie Lo voy a probar en supervivencia, en duelos Un poquito para ver qué tal He mirado la tienda para ver si había, yo que sé Puntos de fuerza y poder maxearlo al 11 o algo Pero no hay, o sea, no sé por qué no ponen ninguna oferta de puntos de fuerza Cuando ha salido un nuevo brawler, no sé por qué no la ponen Igualmente lo tengo al 9, me parece un buen nivel Es asequible, tengo el gallo, tengo habilidad estelar No me quejo Y vamos a probar a ver qué tal este hombre Que ya os digo, lo he probado un poco para Bueno, lo he jugado contra bots, contra personas Aún no Y os digo, es que no tiene, no te O sea, me parece una burrada, macho Este, a ver, claro Este corta distancia Pero claro, como te pilla corta distancia te destroza O sea, no tiene sentido Y luego ya los zapatitos que lanza Que no hacen daño, ¿vale? Porque esto lo vimos en Sneak Peaks Pero claro, sirven para recargar la ulti Y cuando yo recargue la ulti Va a estar aquí la masacre de Dios Bueno, espérate, bueno, espérate Oh, Dios Oye, pero aquí tanto Ah, es aquí en la partida, ¿qué pasa? A ver, a ver, cuidado, cuidado, cuidado Por Dios, cuidado Que es la primera partida No podemos perder Me voy por aquí Le mato Es que míralo, tío Madre de Dios Es que no tiene sentido de verdad O sea, el brawler este para mí está muy roto O sea, yo creo que está demasiado roto Porque me voy a hacer así Voy a por un Mr. P que tiene 6 de energía Bueno, no sé si Ay, no voy a llegar a matarle No Voy por aquí Cuidado que no haya nadie Otro Mr. P Ese Mr. P va a morir Ya os aviso yo que ese Mr. P Ahí está Le mato con la ulti Que por cierto Con la primera habilidad estelar Si mato a alguien con la ulti La ulti se me regenera sola O sea, que ojito Vamos a ver Tengo otro por aquí Voy por aquí Vamos, vamos Lo mato hasta luego Y tenemos un pingüino Un pingüino No, 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 no No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esquivo, 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 esquivo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Vamos bien Pinta bien la cosa Tú es que los pingüinos Los pingüinos me dan asquito No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Con cuidado Que no me vea, que no me vea Regenero un poquito de vida Voy a poner esto Vale, para que no se acerque Y a ver, a ver Nah, nah, me va a matar Me va a matar Nah, nah, nah O no, o no Vale, vale, lo estoy haciendo bien Vale, vale Aguanto, aguanto, aguanto Voy a tirar esto por aquí Para que se aleje Vale, vale ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, tío, es que Es muy difícil, macho Es muy difícil esto Vamos, vamos ¡No! ¡No! ¡Casi no! Ah, era bueno este hombre Bueno, bien jugado, bien jugado Segundo puesto Bueno, está bien, está bien, está bien En verdad no Prefiero el primer puesto Pero bueno, está bien Modo concentración Pero vamos, ya os digo Este brawler Sobre todo yo creo que más en balón Brawl puede ir bien Porque claro, con la ulti Doy a varios a la vez O sea, la ulti está loca Las mecánicas de este brawler Si queréis ganar con él Es con los zapatitos Ir lanzando O sea, tú vas lanzando zapatitos Así a la cara de la gente Y cuando tienes la ulti Atacar Ya está, o sea En eso consiste el brawler A mí me gusta, eh La verdad que está chulo Pero claro Estaría chulo también Quedar primer puesto, por favor Vamos, vamos Me lo cargo, me lo cargo El as, el as va a morir ¿Dónde está el as? ¡Ay, ay, ay! Se la han cargado No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero qué pasa? ¡Oye, ay, ay, ay! ¡No! Tío, estaba sorprendido Porque había matado a Lola Tío, no vale esto No vale esto Esto es un robo Que no, que no Esa no vale Esa no vale Esa no vale Esa no vale Y no, vamos a dejar de hacer tonterías ¿Vale? Si os parece bien a todos Y esta partida la voy a ganar Bueno, bueno Espérate, bueno, espérate Bueno, espérate Que ahora viene Grom Grom también está roto, eh O sea, Grom no se queda No se queda corto el chico Aunque no me da No me da miedo, la verdad Bueno, la ulti La ulti, sí, la ulti, sí La ulti, sí Cuidado, vale Esquivado, bien, bien Y me llevo todo Me llevo todo lo de aquí Perfecto, vale Pues muy bien Y me voy a alejar Porque me van a matar Me estoy volviendo loco También la verdad Que voy muy confiado, eh Debería ir menos confiado Con este hombre A ver, a ver, a ver Vale, disparo por aquí O no, o no ¿Qué está pasando? Vamos, vamos Regenero la ulti Eh, llego a darle Es que no llego A ver si le puedo matar Es que yo creo que sí Yo creo que sí Si hago así A ver, espérate Me acerco por aquí Como que no quiere la cosa Vamos Hasta luego Vale, vale, vale Eh, no, 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 no No me lo puedo creer Bueno, si os parece bien a todos Vamos a ponernos Modo concentración Aunque he estado haciendo A ver, yo creo que es que Ir con un brawler nuevo Tal, no sé qué Te vas como más confiado Vas como que eres el dios del mundo Y te viene Bueno, te viene un misterio Al final de la partida Con sus pingüinitos Y te hacen tres hijos La verdad Porque madre de dios Bueno, espérate Vale, hasta luego Madre mía la vivi, chaval La he mandado para el lobby En tres segundos No, no, la lola La lola estaba burlándose De alguien que ha matado, ¿no? Puede ser, puede ser eso Puede ser eso Espérate, la mato, la mato, la mato No, no, no sé si llego Ah, bueno, se le ha cargado el grom Pero esa lola estaba Estaba burlándose De alguien que había matado seguro Hola, tú, qué rata Bueno, por lo menos ha muerto Ahora, también os digo Me gustaría matar al grom Si puede ser ahora Porque como espere mucho Es que luego se va a hacer más complicado Porque va a venir la gente Vale, vamos a ir por aquí El grom no sé qué hace ¿Por qué se mete aquí? Bueno, mira, le mato Hasta, es que tío Es que tío, no tiene sentido, macho Es que no tiene ningún sentido Que yo me acerque a un hombre Le diga buenas tardes y le mate Vamos, mira Venga, un, ¿qué es esto? ¿Un tanque? Ya no hay tanque Venga, de tres pasigos Madre mía, tío Frank, el 9500 millones de vida Tres patadas Venga, fuera Venga, después de esto Voy a jugar un anduelos A ver, a ver qué pasa La voy a intentar ganar solamente con Fang Ha habido veces que he ganado solamente Con un, con un brawler Que hice en un vídeo Y se conseguía Pero era difícil, eh O sea, o no me acuerdo bien Se conseguía, sí, no No me acuerdo ya lo que hice en el vídeo La verdad Esperamos, ahora concentración De no morir aquí Porque esta situación Vamos, llego, llego, llego Eso es, hasta luego Vale, 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 vale Con esto aquí No me da miedo el Mortis Por esto mismo Por eso mismo, la verdad Sí, a ver, a ver, a ver Vale, vale La Lola La Lola es que me revienta, eh Es que la Lola No me fío yo mucho Podría hacer la de la ulti Y atacar Pero como me va a reventar Mejor no, mejor Me voy a alejar de aquí Voy a ir al centro No hay cajas Pues no me voy al centro Adiós, ¿qué hay ahí? Es un Griff Vale, vale, al Griff sí que voy a por él Griff sí que voy a por él Vale, vale Bueno, menos mal que no me ha tirado la ulti A ver, vamos Matamos a la Max O no, está nada Está nada la Max ¿Qué dices la Lola, tío? ¿Cómo revienta eso? Madre mía, madre mía Salgo por aquí No me ve, no me ve, no me ve Vale, vale Un tiro, dos, tres Hasta luego Vale, vale Necesito otra ulti Para la Lola necesito una ulti Vamos, vamos Lo tengo, perfecto Perfecto y la mato Bueno, pues la mato Lola, 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 Lola ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? Vale, vale Yo controlo una Lola de siete energía Eh, no sé, no sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí Eh, yo aguanto, yo aguanto Resistimos Vale, vale Me voy por aquí Bien, bien hecho, bien hecho Vamos a ver Vale No sé qué está haciendo Lola Se está liando muchísimo Se está liando, qué flipas No sabe qué está haciendo A ver, a ver, vale Se tira una sombra No, voy a perder Esta la pierdo, o sea Me refiero, lo estoy viendo A ver si consigo recargar la ulti Por Dios, solamente es eso Vale, tengo la ulti Vamos a aguantar aquí Nos calmamos Antes estaba aquí igual y he perdido Vale, voy a hacer una cosa Tengo que salir de aquí Que no me dé tanto Madre mía, madre mía Vale, las palomitas se alejan un poco Quieras que no Y ahora lo que tengo que hacer es Otra palomita Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enséñame Vale, vale, vale Tengo que atacar con la ulti Voy con la ulti Vamos, 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 vamos La madre, madre mía Que no tiene sentido Primer puesto Pero es que Y parecía que iba a perder Voy a jugar ahora en duelos A ver qué mapa hay Bueno No es el mejor mapa para fan Bueno, es que no sé Es que fan ¿Es de corta o larga distancia? Porque no, no sé O sea, es de corta, ¿no? Pero con las pataditas que te da También sirve de lejos, ¿sabes? Que no es un primo No es una vivi O sea, que también puede servir aquí un poco Lo que sí que tengo que recargar la ulti Sin que me mate Vale, vale Te tengo, te tengo Eso es Lo recargo de cuatro básicos ¿Y con las palomitas? ¿Recargo la ulti? No me acuerdo ¿Eso se hacía? Ah, pues no Vaya por Dios Vaya por Dios Bueno, este hombre está muerto Hasta luego, vale Vale, ahora encontré un Grom El Grom El Grom de una ulti Y un básico me lo cargo Atentos, eh Atentos a la jugada Atentos a la jugada No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Tremendo lagazo Tremendo lagazo me está dando No, no llego, no llego No llego Se está cubriendo bien Uf, este sabe jugar, eh A ver, a ver, cuidado Cuidado, cuidado Tengo que esquivar lo que está haciendo Vale Uf Oye, espérate que la pierdo, eh Oye, espérate que la pierdo Esta no se la espera Esta no se la espera Vamos No, sí se la ha esperado Sí se la ha esperado No, 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 no Vale, vale Aguantamos, aguantamos Esquivo, esquivo Esquivo Vamos Vamos No me lo puedo creer, tío El Grom, qué pesado Qué pesado es Qué pesado es, menos mal Vale, ahora el último contra Ha gastado la ulti Así que ya no tengo miedo del buff Vamos a por él Vamos a por él ¿Dónde estás, chiquitín? Ven aquí, chiquitín Hasta luego Mira, es que no te da tiempo ni parpadear Tremendo, chavalino Voy a jugar una en Balón Brawl A ver qué pasa O sea, en Balón Brawl Si están juntitos todos Me los cargo Si no, o sea, en principio Yo hago así A ver, un poquito de ulti Un poquito de ulti Por favor Un poquito de por favor Vale, vale, vale Los tengo Bueno, se tienen que juntar un poco Voy a morir Oye, oye, que nos marcan Que nos marcan Que nos marcan Que nos marcan Lola, Lola defiende Lola defiende ¿Qué haces? Buah, tío, de verdad Mira, mira Por lo menos voy a hacer una cosa Vamos, hago así Pero ¿por qué no he ido a por nadie, tío? Que se ha quedado enganchado Con un cubito Vamos a menos a ver Si podemos marcar Pásala ¿Qué están haciendo, tío? De verdad Es que esta gente con suerte No se caga encima Mientras juega, de verdad Ojo, espérate ¿La marco incluso? ¿La marco? Pues no La Tara La Tara creo que me ha reconocido O algo Porque si no, no entiendo Si no, no entiendo Por favor Márcala Márcala, Lola, eh Lola, manos arriba Confiamos Bien Menos mal, tío Menos mal Y la Tara me ha reconocido Porque se ha puesto a girar O sea, míralo Un saludo, Tara No sé No sé Pero un saludo No sé qué está pasando Es que está aquí la gente Madre mía Ya está, esto es partida Y yo hago así Muy buena Se viene golito ¿Qué hace? Bueno, ha estado bien Es que tampoco lo hemos visto mucho Mira, voy a jugar la última en duelos Me apetece Un 1 para 1 para acabar A ver qué pasa Con Fan que está roto O sea, ya lo estoy viendo Me acerco con la ulti Un básico y fuera Lo único que me enfrento Contra una B ahora Cuidado porque Si juega bien Con el gadget y con todo Me puede, me puede ganar Bueno, espérate, espérate Porque parece buena la Parece buena A ver, a ver Vale, vale, vale Esquivamos bien esto Quiero dar un básico Por favor Vale, bien Poquito a poco, poquito a poco Hay que ir recargando la ulti Bien, otro más En cuanto tenga la ulti No tiene escapatoria A ver, se enfada No sé por qué se enfada Otro más Otro más Lo tenemos, señores Ojo que lo mato a zapatos al final, eh Lo mato a zapatos Le mato a zapatos No me hace falta, no me hace falta A zapatos Venga, me lo cargo a zapatos Vamos, vamos Uy, 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 uy Bueno, espérate Porque tiene la ulti He ido yo muy emocionado Espérate, hago así Hago así A zapatos, a zapatos A zapatos A zapatos No ¡Eh! Dicho, repeat Repeat Esta no me sirve Volvemos a jugar Vale Eh, esa la he dado por perdida No, no quería jugar más ¿Podría haber usado la ulti? Sí ¿Por qué no la he usado? Soy imbécil Es respuesta corta y clara Y concisa y sencilla Yo creo que ha servido, la verdad Vale, ahora sí, ahora sí Concentración, última partida Vale, vale Este chico Sabe jugar Sabe jugar Puede ser Voy a morir Este chico sabe jugar Mientras tanto Tengo tres básicos de este hombre pegado Así que así Bueno, vale, tío Vamos, vamos Un zapatito 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 ¿Dónde vas? ¿Por aquí? Vale, pues zapatito Y voy a por ti Voy a por ti Vamos, vamos Bien Me gusta, me gusta, me gusta Y tengo la ulti a dos básicos Si le doy Bueno, yo creo que si le doy No, o sea, no creo que sea muy difícil Claro, es que es una max Que la max se mueve rápido, ¿no? Como podéis observar Vamos a ver Uf Uno más, uno más Regeneramos vida Disparo por aquí Y lo tenemos, perfecto Vamos a ver, vamos a ver A ver, hago así Puf, tengo que usar bien la ulti, ¿eh? Que no puedo, no puedo desperdiciar esto Mira, de hecho me acerco Nah, esto está ganado Míralo, míralo Hago así, pum Pum Y fuera Es que, es que de verdad No entiendo No, no, no hay sentido No hay sentido No lo hay No lo hay Estamos locos Estamos locos Bueno, 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 bueno Vale, vale, espérate Espérate, espérate Un básico, un básico Bien, lo tengo Señoras y señores Con todos ustedes Preparen las palomitas Para todos Esto se acaba Esto se acaba ¡Madre mía! Justo con la ulti Épico, épico Bueno, buenas partidas, la verdad Así que bueno, voy a dejar el video por aquí Recordad participar en el sorteo que os he dicho al principio del video Mucha suerte Y nada, dejo el video por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!